Hey, muy buenas a todos gente, yo soy Walgui y hoy estamos en un nuevo vídeo de StumbleGuys Y hoy os vengo a enseñar la skin que podría llegar, bueno, que prácticamente estás seguro de que llegue a la tienda Una skin especial pronto y os voy a decir el día, la hora, bueno, la hora no la dije, pero son las 4 de la tarde Va a salir siempre a las 4 de la tarde, siempre se actualiza la tienda ahí Y bueno, espero que os guste el vídeo, dejar un fuerte like, suscribiros y sin más dilación, comenzamos Pero antes quiero recordaros que ya tenemos patrocinador oficial del canal En esta web podrás conseguir gemas, tokens y mucho más totalmente legal También podrás conseguir pavos del Fortnite, Robux del Roblox y tarjetas de Google Play totalmente legales, como bien os he dicho Como estáis viendo aquí, acabo de entrar al enlace y me aparece todo tipo de juegos, como conseguir gemas y todas las monedas de esos propios juegos Si quieres conseguir, por ejemplo, gemas y tokens del StumbleGuys, entraremos en este apartado y veremos todo lo que hay Todas las opciones que hay dentro del juego, tanto dentro como fuera, para conseguir este tipo de monedas Y ahora sí, sin más dilación, comenzamos Vale gente, ya estamos por aquí Y nada, como veis, hace 17 minutos que han colgado estos Stumble Con Fly Wita, paso de leerlo en inglés, voy a traducirlo al español Ven a volar con nosotros y gira para tener la oportunidad de obtener DJ Jet Y más adelante, esta semana, Dark Angel Salta al juego ahora Hashtag StumbleGuys Gente, esto que nos quiere decir Que ahora mismo en la tienda, no sé si os habéis fijado, pero tenemos al DJ Jet Que es esta skin de aquí, que os está apareciendo ahora mismo Y bueno, la tenemos ahora mismo en una ruleta que cuesta nada más y nada menos que 75 gemas Pero, en cambio, dice que esta semana, algún día de esta semana, tendremos la Dark Angel Y aquí quiero entrar yo con otro tema No sé si os acordáis que hice un vídeo Bueno, igual no lo hice, no lo sé Pero yo dije que Como en febrero, que habían llegado Cada día, cada viernes de febrero Había llegado una skin especial a la tienda Y justamente Era los viernes Los días que llegaba El día 3 llegó una skin especial O bueno, no sé si fue el día 1 con el pase Pero llegó una skin especial El viernes El viernes 3 El día 10 llegó otra skin especial Que fue la Orbit El día 17 llegó una skin legendaria Que es la DJ Jet Que esa sí que es legendaria Pero En cambio, el día 24 es el viernes que falta Y falta una especial Por lo que Estoy casi 100% convencido De que el viernes Día 24 De febrero Tendremos Una skin especial Garantizada Prácticamente garantizada En la tienda ¿Cómo va a llegar esta skin? Pues seguramente llegue En forma de ruleta Bueno, y lo peor Las excusas que metí yo ahí Que decía Que como no Luna llena el viernes 24 Y hice un cálculo ahí Y efectivamente Acerté Acerté bastante Dije que el día 10 salía la Orbit Efectivamente salió Y dije que el día 24 Iba a llegar La La Dark Angel Por lo que seguramente Haya acertado Pero bueno Luego otro tema Es el precio Que seguramente cueste Entre 90 y 110 gemas Aproximadamente Como cuestan Todas las ruletas especiales Pero bueno Yo no tengo que decir Nada más de esta skin Espero que os guste el vídeo Voy a hacer un gameplay Ahora Y nada Dejo por aquí el vídeo Vale gente Ya estoy dentro del juego Y bueno Acabo de grabar el vídeo Con la Dark Angel Del día del padre Y tal Que lo subí El domingo A las 3 de la tarde No sé Cuando subiré esto Y bueno Vamos a darle Aquí una partidita Y bueno Otra cosa que podéis preguntaros ¿Cuánta probabilidad tendrá? Pues seguramente Tenga entre 3 y 4% Seguramente Ya que las ruletas especiales Suelen tener Ese porcentaje más Suelen tener más 4% que tenéis Pero bueno Yo sinceramente A ver si pronto llega Y por cierto La Dark Angel No es una skin Que me disguste La verdad Estoy con ella ahora mismo Porque he grabado el vídeo Pero debería estar Más a menudo Con esa skin Vamos a ir Para aquí Para arriba Bastante Pero que bastante bien Cogemos bastante Creo que me voy a poner El primero Cogiendo esto Pues no El primero No sé cuánto llevará Pero Bueno haría que hubiese A la izquierda Un ranking Una especie de ranking Para que se pudiera Ver quién va El primero Quién va El segundo Y los 5 primeros La verdad No sé si compartís Esa idea Conmigo Pero si la compartís Igual Lo podría proponer Pero bueno Vale Esta zona Está muy Muy petada De gente Por lo que Me voy para acá Que también está petado O sea Aquí no se puede andar Por ningún sitio No No me lo puedo creer La he liado un poco Pero bueno Vamos a intentar Hacer así Nada Está muy Muy pero que Muy petado Esto Ahí prácticamente Está lleno de gente Y nada Vamos a Intentar aquí Coger Más De la que Cogimos allí Y aquí lo cojo Bastante Pero que Bastante fácil Vale Va Que de gente Ahí La verdad Hay mucha Pero que mucha Gente Este mapa En primera ronda Debería verlo En última ronda La verdad Prefiero que lo pongan En segunda Y en tercera ronda Que en primera Y segunda No sé que Pensáis vosotros Pero otra cosa Que podría proponer Porque creo que es buena idea No me gusta nada Que este mapa Está en primera ronda Molaría que metiesen Un mapa de carrera Ojito lo que tenemos ahí Que rico No me lo puedo creer La pilla Es si Yo no la pillo No me lo puedo creer Que mal lo he hecho Si no me diera Tanto pincho Pues La verdad Es que en este mapa La clave es pillar El timing De los pinchos Ya que Es siempre el mismo Pero bueno Vamos a ver Que mapa toca ahora Vamos a ver Vamos a ver gente Que mapa Que mapa Podría tocar ahora Toca pivot pass Ojo Me gusta Bastante Pero bastante bien Vale Vamos a darle por aquí Voy a intentar Hacerme go record Aunque lo veo Muy difícil Bueno Igual muy difícil Ahí no se me levantó Por lo que Ya no lo puedo hacer Es bastante complicado Ya Bastante imposible La verdad No ya no se puede Justo se me tumba ahí Se me Y se me atrancó Un poquillo Pero bueno No pasa nada Clasificamos igualmente Si Creo que clasifico Bastante fácil Casi me agafo Gente Casi me agafo Vale Bastante bien Tercero Bien Bastante Tranquis Pero bueno Creo que voy a dejar Ya por aquí El vídeo Como os dije Día viernes 24 La tendréis Seguramente Por la tienda Y luego Tendréis también No No se lo que tendréis Aparte Pero bueno Seguramente Venga con ofertas Y tal Y espero que os haya gustado El vídeo Dejarme un fuerte like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao